¿Qué va a pasar con Garoña? ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues muy fácil, como decíamos, la situación jurídica esencial, el Real Decreto deja en manos de Núcleo Nord, de Endesa y de Iberdrola, el 50%, deja en sus manos decidir antes del 6 de julio del año que viene si la quiere poner en funcionamiento o no, podrá hacer lo que quiera la empresa. Pero en cualquiera de los casos lo que tendría que hacer es unas grandes inversiones, sobre todo derivadas de las pruebas de esfuerzo, tras lo que hablábamos antes de la catástrofe de Fukushima, y por lo tanto, digamos, esas inversiones técnicas lo que provocarían es que la rentabilidad central, y que debería estar cerrada también un tiempo para acometer esas obras, más sus pedidos de actividad, en su día la prueba de plantear en el 2019, lo que creemos que estamos asistiendo es a un juego en el que lo que se plantea es que la prórroga no se le otorga hasta el 2019, caso de que vuelva a reabrirse, sino debatir que más allá de los 40 años, que ya lleva 42, pues se pueda estar operando una central de este tipo hasta los 60. Yo haría una reflexión a la gente que está en el programa, que es, ¿se conoce algún tipo de elemento técnico, cualquier fábrica, cualquier que dure 60 años? Y estamos hablando de estrés de los materiales, estamos hablando de reacción nuclear, no conocemos máquina alguna que se tire 60 años funcionando en las empresas, pues esta parece que puede hacerlo. La catástrofe nuclear de Fukushima, en la que, como sabemos, tenemos, bueno, el reactor 1 se puso emocionalmente el mismo año que Garoña, en el 71, tiene el mismo sistema de agua e bullición, muy antiguo, y el mismo sistema de contención marco 1, es decir, las dos gemelas que se ha hablado. Sí, pero bueno, en Fukushima, en Japón, hubo un terremoto también. Aquí, el riesgo, ¿hay mucho riesgo? Efectivamente, primero porque el sistema de refrigeración de la central nuclear de Garoña, que es de primera generación, es la única que queda en el Estado, y en muchos sitios, según esta tecnología, está en el meandro del río Mascoda, el uso de la península ibérica, el error, ¿no? Entonces, en ese meandro, las posibilidades están en la zona de inundabilidad del meandro del río. Por lo tanto, si lo que provocó no fue el terremoto, sino la inundación, está en el mejor sitio que podría estar colocada, en el meandro del río Mascoda Loso. Ya dijimos que Garoña no solo estaba jugando con nuestra seguridad, sino que uno de los, digamos, de los cadáveres que había dejado sobre la mesa era la posible independencia o mínimamente capacidad técnica del Consejo de Seguridad Nuclear, y se había demostrado que los intereses económico-políticos del oligopolio eléctrico están muy por encima de los informes técnicos y de la posibilidad de que haya una fiscalización del funcionamiento nuclear.